En 2021, cuando iniciaban los problemas inflacionarios, se escuchaba muchísimo ruido de que la FED había permitido que hubiese inflación porque era algo que únicamente iba a afectar los bolsillos de la clase baja y de las personas de la clase media baja, que el resto de las personas no se iban a ver afectadas, que si fuese algo que iba a afectar a todos, la FED ya hubiese actuado para arreglarlo. Ahora estamos en 2023 y nos damos cuenta que la inflación efectivamente afecta a todos, no solamente a las personas de la clase baja o de la clase media baja. Claro, ellos lo sufren mucho más porque el costo de la vida, el costo de la canasta básica se eleva muchísimo. El tema es que ahora también estamos viendo rupturas bancarias, que es algo que probablemente las personas cuando pensaban en inflación no se hubiesen imaginado que podía suceder. Pero claro, no fue un derivado de la inflación, sino de las subidas de las tasas de interés que fue causado o que fue a causa del problema inflacionario que tenemos en estos momentos. Entonces, habiendo aceptado que la inflación ya es algo que afecta a todos, las personas ya entienden por qué es que la FED está tan centrada y tan enfocada en disminuir los problemas inflacionarios. Y con esto, mensaje tras mensaje de parte de la FED, de que ellos van a mantener las tasas elevadas el tiempo que sea necesario y que podrían inclusive llegar a ver más subidas de tasas. Al menos eso es lo que plantea la FED. Pero en 2021 también iniciaban diciendo que no iban a subir las tasas de interés y que vimos subidas de tasas de interés. Entonces, puede ser que 2023 no sea diferente y que ellos en estos momentos nos digan que no van a bajar las tasas de interés en 2023 y que para finales de verano veamos que comienza la primera bajada de tasas de interés de continuarse confirmando la tendencia de la disminución en el ritmo que tenemos de inflación. No malentiendan, los precios de las cosas siguen subiendo. La inflación a comparación del año anterior fue de un 4.9%. Entonces, las cosas son 4.9% en promedio más caras de lo que eran hace un año. Vamos a ver ese desglose, pero en este video también voy a abordar a Google. Voy a mencionar cómo es que ellos en esta presentación que nos dieron el día de hoy plantean que se van a defender y que se están defendiendo de los ataques de Microsoft para ganar cuota de mercado con su motor de búsqueda Bing. Y cómo es que inclusive Google podría ganarle cuota de mercado en algunos productos de Microsoft Office. Sí, Google está también adoptando la inteligencia artificial para sus productos como Google Docs, Google Sheets, Google Sites, que bueno, son competidores directos de los productos como Word, como PowerPoint y como Excel. Entonces, hola inversionistas, yo soy Bernardo, esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que tenemos varias cosas de qué hablar. Comencemos. La inflación se reportó en un 4.9% a comparación del 5% que se esperaba y del 5% que se reportó hace un mes. Ahora, sí hubo un aumento mes con mes en precios de 0.4%, pero era algo ya esperado, está dentro de las expectativas. Entonces, estuvimos debajo de expectativas en el reporte de inflación anual y en línea con expectativas en la inflación mes con mes. Ahora, el 4.9% que está por debajo de expectativas y que continúa confirmando la desaceleración en el ritmo de inflación, lo cual es bastante positivo. Y desde ahorita les menciono, los indicadores más importantes de la inflación están comprobando que efectivamente se está disminuyendo el ritmo de inflación. Y para esto quiero mencionar que la última vez que estuvimos en los 4% de inflación fue en el mes de abril del 2021 con un 4.2% y el mes de mayo del 2021 ya tenía un 5%. Entonces, ha tomado tiempo. La inflación ha estado o ha sido mucho más pegajosa de lo que se esperaba y por eso es que se está luchando para bajar la inflación. Ahora, las tasas de interés, una vez más, están por encima del nivel de inflación. Y eso era lo que se quería lograr. Un tener tasas de interés por encima del nivel de inflación, que históricamente eso es lo que ha permitido que la inflación continúe desacelerando. Sí, tenemos las tasas de interés en el 5% al 5.25% y la inflación en este último se reportó en 4.9%. De continuar esta tendencia, las tasas de interés van a quedar superiores a la inflación cada vez con un monto más considerable, lo cual hará o permitirá que la FED pueda actuar conforme a eso y comenzar la disminución en las tasas de interés. Y claro, lo que van a intentar hacer es mantenerlas todavía por encima del ritmo de inflación. Pero bueno, al menos esto es bastante positivo porque se reitera que la FED no está en posición para continuar subiendo las tasas de interés. Claro, falta un reporte más de inflación antes de la siguiente junta, que la siguiente junta se va a llevar a cabo en el mes de junio. Entonces, en junio 13 y 14 sabremos si la FED efectivamente quiere subir las tasas una vez más, si las va a mantener o si van a comenzar a plantear el bajar las tasas. Tenemos que estar atentos a una lectura más para tener una idea más clara de qué harán con eso. Ahora, la comida. La comida, que es una de las cosas que más preocupa acerca de los indicadores de inflación, tuvo una lectura bastante optimista. El incremento del precio de la comida mes con mes fue de 0%. A comparación del año anterior, sigue siendo un aumento importante de aproximadamente un 7.7%. Entonces sí, la comida está más cara, pero al menos a comparación del mes anterior ya no hubo un aumento. Y sí, ya es el segundo mes que se reitera esto. Entonces vamos con la tendencia correcta. Por otra parte, la energía tuvo un aumento de 0.6%, pero el costo de la energía a comparación del año anterior ha disminuido en un 5.1%. Y paso a mencionar el indicador que más está afectando el ritmo de la inflación, que mantiene el número bastante elevado, y es que es 30% de la ponderación del CPI. Y ese es la vivienda, que tuvo un incremento mes con mes de 0.4% y a comparación del año anterior de 8%. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que sí, el indicador de la vivienda, que es el 30%, que está aumentando en un 8% de la cooperación del año anterior, es un indicador atrasado, que va entre 3 y hasta 6 meses atrasados. Entonces podemos empezar a ver en estos próximos meses que efectivamente comienza a descender el ritmo de aumento de los precios en las viviendas. Porque el resto de información que tenemos, que nos provee tanto la FED como análisis privados, es que el precio de las bienes raíces y el costo de la vivienda en los Estados Unidos ha estado disminuyendo, tanto en rentas como en nuevas ventas de casas. Y sí, donde más pegajosa ha estado la inflación es aquí, en la vivienda y en los servicios. Pero ya vemos que la vivienda efectivamente va a comenzar a hacer algo positivo, va a comenzar a hacer algo que disminuya el ritmo de inflación, porque va atrasado. Ya el ritmo de aumento va a ser mucho menor. Y cuando tengamos que comparar los precios de las bienes raíces, el precio de la vivienda en Estados Unidos contra estos periodos, el próximo año va a ser mucho, mucho más sencillo. Y aquí inclusive quiero mencionar que si no considerásemos el ritmo de aumento en la vivienda, si quitásemos ese 30% de la vivienda, la inflación en los Estados Unidos, el CPI hubiese estado en un 3.3% de aumento a comparación del año anterior. Ya se ve mucho más razonable ese ritmo de inflación. Claro, el 4.9% sigue siendo bastante elevado. Aún y si quitamos la vivienda, el 3.3% es elevado. Las tasas efectivamente están teniendo el efecto que se esperaba que tuvieran. Y lo que yo me pregunto, y cualquier inversionista se pregunta, es que si continúa esta tendencia en la inflación, ¿cuándo será que la FED comienza a bajar las tasas? Lo que yo espero es que después de verano, sí, en los meses de agosto y septiembre, se empiece a plantear el bajar las tasas de interés este mismo año. Es mi expectativa, puedo estar completamente equivocado, pero me la preguntan mucho, entonces estoy aquí para compartirla. Simplemente necesitamos que estos próximos meses se siga confirmando esta tendencia. Ahora sí, pasemos a hablar de Google y de su presentación, en la cual nos hablan de muchísimos lanzamientos de productos de inteligencia artificial o de herramientas de inteligencia artificial para sus productos. Y sí, esta empresa de 1.4 trillones de dólares en inglés o 1.4 billones de dólares en español, subió un 4%, un 4% después de únicamente un día de presentación de productos. Google ya ha estado trabajando en esta tecnología desde 2017, si no es que antes, pero en 2017 comenzaron con eso de que iban a ser una empresa de artificial intelligence primero o inteligencia artificial primero. Y bueno, al menos con los avances que vimos hoy, sí, sí lo tenían en mente desde antes. No, no fue Microsoft la que inició con esto, pero Microsoft presionó para que Google lo pusiese en sus productos. Porque probablemente cuando eres una empresa como Google, en la cual no tienes mucha competencia, pues ¿por qué vas a innovar en tus productos? ¿Por qué vas a meter más costos de operación a tus productos si no hay muchos competidores? Tiene que llegar alguien como Microsoft para amenazarte, para que empieces a innovar mucho más. Y sí, la competencia es bastante buena y nos vamos a ver beneficiados nosotros. Lo único que espero es que no se afecten mucho las utilidades operativas de la empresa o que no suban mucho los costos operativos, para decirlo de otra manera. Y con esto quiero mencionar dos cosas. La evaluación de Google, que para mí es bastante atractiva, tiene un PER futuro de 19 y un PER actual de 24. Entonces, Google cotizando a 24 veces utilidades con el segmento de la nube apenas comenzando a ser rentable, para mí es una empresa muy atractiva. Y además, desde que Microsoft agregó los productos de inteligencia artificial a Bing, el buscador de Google ha ganado cuota de mercado. Si es correcto, el buscador de Google en los Estados Unidos tiene un 88.9% de cuota de mercado, mientras que Bing tiene un 6.4% de cuota de mercado. Entonces, mucho ruido, hubo preocupaciones. Las acciones de Google cayeron cuando Microsoft anunció que iba a agarrar esta inteligencia artificial o que iba a agregar este producto de inteligencia artificial de ChatGPT a Bing, al buscador de Bing, lo cual también hizo que las acciones de Microsoft subieran mientras que las de Google bajaran. Bueno, Google se puso las pilas, tuvo una presentación, una muy mala presentación en la cual su chatbot de inteligencia artificial cometió errores en plena presentación en vivo y Google tuvo varios meses para reivindicarse, para darnos una nueva presentación con mucho mayor planificación, tomándose en serio lo de inteligencia artificial y tomándonos en serio a nosotros, a las personas que estamos viendo esa presentación. Anteriormente lo hicieron por cumplir para que viéramos que tenían un producto de inteligencia artificial que podía competir contra ChatGPT, contra OpenAI, contra los productos de Microsoft. Pero terminaron haciendo el ridículo e intentando improvisar en el público, cosa que no debes de hacer y menos cuando un competidor te está amenazando de la manera en la que Microsoft lo estaba haciendo. Pero gracias a esto, Google se presionó y nos presentó hoy un montón de nuevos avances, entre ellos la nueva generación de su Large Language Model, el Palm 2. Y con esto lo van a poder poner en varios de sus productos. Y claro, junto con esto, hubo un montón de herramientas que se presentaron. Sí, por ejemplo, herramientas que nos van a ser útiles en nuestro día a día. Hablemos de Gmail. En Gmail vas a poder pedir que se te escriba un correo. Tú vas a decir si lo quieres más elaborado o más sencillo. Tú solamente tienes que poner una pregunta y ahí seleccionar qué tan elaborado lo quieres, qué tan largo o qué tan corto y cuál es el objetivo del correo. Y tú vas a poder hacer las modificaciones que tú quieras. Entonces, anteriormente se hablaba de que, claro, la inteligencia artificial te ayuda a hacer correos y mucho más sencillo. Gracias a OpenAI, gracias a ChatGPT, podías solucionar ese tema. Pero ahora, directamente en tu Gmail lo vas a poder hacer. Además, podemos hablar de productos como Google Maps, de esta versión inmersiva que Google Maps presenta con ayuda de la inteligencia artificial, que en ciertas ciudades van a desplegarlo en pocas ciudades al inicio. Por ejemplo, Nueva York o San Francisco. Vas a poder ver la ruta que quieres tomar. ¿Cómo se ve? ¿Qué tanto tráfico hay a la hora que tú quieres ir? ¿Cómo se va a ver la ruta al final de que termines? ¿Va a estar lloviendo o va a ser de día? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar con el tráfico que hay? ¿O si vas a ir caminando o si vas a ir en bici y hay un lugar para bicis? Todo eso lo vas a poder ver dentro de esta opción inmersiva que va a presentarte Google Maps. Además, la inteligencia artificial en Google Docs, Google Sheets, Google Slides. Vas a poder pedir que se te hagan imágenes, vas a poder pedir que se te hagan escritos. Las imágenes de inteligencia artificial van a tener una marca de agua para que puedas diferenciarlas. Un montón de productos sumamente útiles. Claro, cuando estás haciendo un ensayo, puedes pedir que te ayuden a investigar sobre algo o a pedir información acerca de un tema y todo esto en tu buscador. Yo me pregunto, ¿quién tiene una mayor ventaja? Tú los productos de Google los puedes utilizar en el buscador. Puedes buscar Google Drive, puedes buscar Google Docs y ahí directamente tener acceso a la inteligencia artificial. Ya sea en tu celular, en una laptop que no es tuya, en una compu que no es tuya o en tu compu, estando de viaje, donde sea. Pero los productos de Microsoft, bueno, tienes que tener la aplicación de Word o de PowerPoint. Y no estoy diciendo que Google se vaya a comer la cuota de mercado de Microsoft de estos productos. Pero me pongo a pensar, ¿para mí qué es más cómodo? ¿Trabajar en Word o trabajar en Google Docs? ¿Poner información directamente ahí o que la inteligencia artificial me dio a escribirlo? Que Word también está haciendo la misma lucha, está poniendo las mismas herramientas. Pero bueno, eso es lo interesante de esta guerra que se está desatando entre estas dos compañías. Por otra parte, el Search Engine. El Search Engine de Google va a adoptar esta inteligencia artificial. No van a hacer cosas separadas, sino que va a utilizarla. Vas a poder tener respuestas de inteligencia artificial también. Va a ayudarte a que puedas poner una pregunta explícita en lugar de tener que irte a meter a diferentes ligas y buscar información en cada una de estas ligas y tú generar tus propias conclusiones y recibir la respuesta que querías en base a las conclusiones. Vas a poder simplemente poner la pregunta y que la inteligencia artificial te ayude a encontrar la respuesta a eso. Y para mí, esta presentación que hizo Google me da muchísima más claridad de cómo se están presentando frente a Microsoft. De cómo están adoptando la inteligencia artificial y utilizándola en sus productos. La van a ir desplegando. Hoy se desplegaron algunas cosas. Bar de AI a más de 180 países. Por otra parte, otras de las herramientas se van a desplegar en verano. Y a lo largo del año. Y yo, como muchos otros inversionistas, por lo que me doy cuenta de que subieron las acciones en más de un 4% por esta presentación, termino mucho más tranquilo y con una claridad enorme de lo que Google está pensando hacer y de cómo Google está mejorando. Y efectivamente, esa es la palabra clave que quiero poner en este video. Google está mejorando. Es algo que si anteriormente, para mí en lo personal, valía la pena invertir en Google, simplemente lo reiteran e inclusive estoy más optimista al ver la velocidad con la que están actuando. Y otras cosas que presentaron fueron los Pixel phones. Tienen, presentaron un Pixel phone que se dobla, el primer foldable phone que presenta Google de $1,799 dólares. Entonces, bueno, yo personalmente prefiero iPhone. No es, yo no conozco bien los Pixel phones, pero ciertamente productos bastante interesantes. Inversionistas, nada de esto. Es una recomendación. Simplemente quiero mencionar que yo hoy me mantengo más optimista de una posición que yo ya había estado construyendo a lo largo de la segunda mitad de 2022 y al inicio de este año. Mi posición en Google, que hoy me reiteran, están haciendo lo necesario para ser una mejor compañía. Hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.